Esta que está aquí es una orquesta de mujeres, que son frecuentes también, en las cortes estas antiguas, no se vea muy yo, pero está muy ampliado. Este es el chino. Hay de todo, hay campanas chinas, hay laudes o tipos de guitarras, percusiones, la música china, ni tradicional, ni tonal, ni estructural, ni nada se puede comparar, término a término, no vamos a entrar en esas cuestiones. He puesto para que sepan que estos instrumentos no solo acompañan, no solo el férculo, etc., sino que están integrados en las formaciones cultas o religiosas de estas culturas, desde tiempo inmemorial. Aquí tenemos notación, la notación, porque buena parte de los, excepto en Japón, que ahora lo veremos, en Japón los músicos de estas orquestas remontan su linaje, es decir, conocen su dinastía hasta casi mil años atrás. Son músicos y sus familias de la corte, eso es en Japón. Pero en los tres instrumentos, en todos estos países, con frecuencia, la música y el repertorio se aprendían de memoria, es decir, hay un catálogo de noventa o doscientas piezas, o los que sean, en esa corte, en esa cultura, los músicos las aprenden y las interpretan. Esto es notación, perdón, he dicho gagaku, eso corresponde a Japón, en este caso, no lo localizaré, tenía por aquí el nombre de la notación, así, gomche, gomche, como un gom, y después ch, si se llama, es decir, si había que escribirla en alguna ocasión, se utilizaba esto, esto es escritura ideográfica, es diferente a la nuestra. Nosotros combinamos fonemas en la escritura, todas las lenguas occidentales, sonidos, grafías que corresponden a sonidos, mientras que ellos, en esta especie de casitas con palitos, lo que encadenan son conceptos, conceptos predicados, definencias, pues así es. En este caso estamos viendo notación gomche, musical, y esta es su equivalencia, en notación occidental, tampoco tiene más importancia. Y este, para recordarnos lo que les decía, este ya es un instrumento bastante más elaborado, moderno, con un buen tudel largo para que le venga bien al señor, y esta es una disposición de una orquesta actual de los chinos. En el programa se cuentan algunas cosas. Por ejemplo, la primera huelga que ocurrió en Japón, que es lo que estoy anticipando, fue la consecuencia de que decidieron incorporar ciertas cosas occidentales, se lo encargaron a los músicos de corte, y ahora llegan más allá. Este es chino, en la orquesta china hay secciones de viento, quiero decir, China y las otras culturas orientales hoy en día tienen orquestas, también sinfónicas a nuestro modo. En los tiempos de Rabel, Humal, en 1900, compositores chinos, vinieron muchos a estudiar a París, en capitales europeas, volvieron allí, actualmente en China hay orquestas que se desempeñan en los dos tipos de música, la música pentatónica, tradicional, o compuesta allí, y música como la nuestra. También en el caso de, no lo he dicho del todo, la mayor parte de estas reducciones se aprendían de memoria, pero existían ciertos tipos de notación, el Gonch en China, el Kagaku en Japón, ahora lo veremos, o también métodos de tablatura, de tablatura, pues tenemos ahí un sistema de cifras, o de disposiciones, un gráfico, que indican a los músicos cosas típicas. Bien, del Xen, poco más. Gracias.